Las personas, independientemente del lugar del mundo donde se viva, están logrando que generaciones muy diferentes estén en contacto y esto puede tener un efecto beneficioso. Tiene algunos riesgos, pero las redes sociales también establecen una cibervigilancia. Es verdad que nos sentimos, por una parte, vigilados por proyectos como PRISM o por la NSA norteamericana, pero también es verdad que las redes tejidas por seres humanos son cada vez más poderosas. Yo diría que ahora pertenecemos, aparte de a un país, a otro país donde estamos 1.500 millones de personas, que es Facebook, y hay 1.000 millones de personas que diariamente escriben en Facebook. Entonces yo no puedo ser enemigo de alguien, nadie puede ser enemigo de alguien con quien puede conversar diariamente. Y eso va a hacer que en las redes sociales ya no pueda haber guerras entre países o culturas que gocen verdaderamente del fenómeno de las redes sociales. Habláis de lo bueno, de lo malo. Julio, vamos con lo negativo. La parte negativa de las redes sociales, a ver, eso está claro, a ver, tiene una parte muy positiva, que es la colaborativa, a la que yo puedo expresar lo que pienso. Pero también se están dando ciertas circunstancias que, digamos, tienen un poder que en la vida real no se tiene. Esto es, yo no me interesa cómo piensas tú, entonces yo te dejo de seguir y me meto más en mi núcleo. Tiene el poder que yo estoy teniendo una conversación contigo, por educación voy a seguir con esa conversación. No directamente la voy a cortar y voy a decir, no quiero seguir hablando contigo. Ni te lo voy a decir, simplemente voy a dejar de actuar. Entonces nos estamos encontrando con que estos grupos reducidos, tienen su propia ideología y aquel que no piensa como ellos, se encuentran con que no me interesa lo que dices. Entonces, como no me interesa lo que dices, pues te voy a dejar de seguir. Tenemos ejemplos, como con unos atentados que ha habido hace bien poco, que la gente estaba haciendo manifestaciones para que volvieran a poner un programa de televisión. Entonces, digamos, qué conversación podemos tener, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo? Dando una herramienta para que yo sea yo mismo más metido en mí mismo, en mi grupo, y que deje de seguir a la gente.